De usted de un castigo me iré Pues así lo has querido Palmas arriba Es lo mejor Ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer No se puede, no se vale Mi amor Felicitaciones, vamos a hacer cosas hermosas Este es tu momento Y aquí en la descarga lo vamos a vivir Mi amor, bienvenida Amén, amén, amén Muchísimas gracias La verdad que es una alegría inmensa Me identifico mucho contigo por una razón muy especial Y es la familia Yo sé lo mucho que han luchado Lo mucho que has logrado Lo mucho que luchó tu mamá contigo Y eso es lo que ha hecho mi mamá conmigo Luchar Y mi hermano Para John y para mi mamá Los amo Yo me siento más feliz de tenerte en mi equipo Sé lo que podemos hacer Sé que todos por ahí estaban haciéndote ojos Les veía las manos Y estaban de verdad ansiando tenerte en mi equipo Porque sé que vamos a hacer cosas hermosas, grandes Y prepárate para lo que viene de Arezca Amén De la mano de Dios Muchísimas gracias ¿Con quién querías quedar? Contigo Quedaste donde era, mi amor Gracias Yo creí que ya había superado la etapa de que me rompieron el corazón Pero acaba de volver a pasar Oh, por Dios Ahora, pido ahí al máster, revisión, el bar Quiero saber dónde estaban las manos ¿Dónde estaban las manos de Marbella? Antes, sí, no, eso no No, muchísimas gracias, de verdad No sabes lo mucho que significan esas palabras para mí Mil gracias Te has llevado una de las mejores Uy, muchas gracias Bueno, aprovecha, aprovecha Yo tengo que ser honesta, Guzzi Yo no quería estar contigo Por una razón, una razón Esa es fuerte, fuerte, fuerte Yo no muerdo, yo no muerdo Hay una razón muy válida Fuerte de revelaciones Con todo respeto, eres muy guapo Y yo dije, no me concentraría jamás Estando en ese equipo No, 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 Daría Daréska, tú eres puro amor De verdad, terminemos acá Bueno, está bien, vamos a por lo menos ¿Pues qué? ¿Cuándo? Quédeme cogerle la manito De una manera Uy, no, 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 no Te voy a acompañar a salir Muchísimas gracias Uy, no, no No hay mamita con los participantes, por favor Ve a irla a conversar por allá No, qué horror Hey man, how the hell you doing I've been just fine Living life with the noobs And in my mind All I hear is music Watching your mouth move Damn, you look stupid I feel like Everyone's a stranger Small talk with your narcissistic You see, people feel like It's awesome Like, beautiful